Rodeados de la frondosa selva en el Parque Nacional Soberanía, en la ribera del Canal de Panamá, aficionados de todas las edades y centenares de expertos, se concentraron para celebrar la séptima edición del Global Big Day, un evento mundial que busca observar el mayor número de aves posible en 24 horas en diferentes países del mundo. El ecologista y guía panameño Carlos Betancourt nos cuenta. Todos pueden participar del Global Big Day, todos, desde familias, niños, adultos, amantes de la naturaleza, organizaciones no gubernamentales, gubernamentales, todos participan en el conteo de aves, todos con el objetivo de disfrutar la naturaleza y de poder capturar el mayor número de especies en el país. El año pasado, Panamá, a pesar de las severas restricciones de movilidad por la pandemia de la COVID-19, registró 642 especies de aves durante esta jornada, ubicándose en el top 10 a nivel global, según cifras de Adopta Bosque, una organización nacional sin fines de lucro que apoya el evento. Según el ecologista, este año cuenta con un plus, pues gracias a la pandemia, el impacto ambiental disminuyó, dejando más espacio para el tránsito y hábitat de aves. Panamá, considerado como un puente en la ruta migratoria de aves, gracias a su posición geográfica, tiene registradas 10.011 especies y el año pasado pasaron por su territorio alrededor de 177 tipos de aves diferentes.